Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución El cielo sepárate en dos Inúndanos Que en el desierto broten ríos Vida sopla hoy Osana, Rey de salvación Osana, Dios Altísimo Osana, Jesucristo Jesucristo es Rey Osana, Rey de salvación Osana, Dios Altísimo Osana, Jesucristo Jesucristo es Rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución El cielo sepárate en dos El cielo sepárate en dos Osana, Dios Altísimo Osana, Dios Altísimo Osana, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Osana, Dios Altísimo 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 Osana, Osana, Dios Altísimo Al Rey Osana 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 Al Rey Osana Al Rey de salvación Osana al Dios Altísimo Osana Jesucristo Jesucristo es Rey Osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo Osana Jesucristo Jesucristo es Rey Te adoramos Señor Habitadas en medio Aleluya Aleluya Jesucristo Oh Santo eres tu Señor Aleluya Jesucristo es Rey Aleluya Jesucristo es Rey